Haga clic aquí para suscribirse. Suscríbase al canal de Tayo y sea el primero en ver los nuevos videos. ¡Izquierda, derecha! ¡Esta es la derecha! Soy camión de bomberos. ¡Nino, Nino! ¿En qué dirección vamos a ir? ¡Izquierda! ¡Esta es la izquierda! ¡Derecha! ¡Esta es la derecha! ¡Guau! ¿Conoces la izquierda y derecha? ¡Aprendamos la izquierda y derecha! ¡Izquierda! ¡Esta es la izquierda! ¡Derecha! ¡Esta es la derecha! Soy un ambulancia niño. ¡Nino, Nino! ¿En qué dirección vamos a ir? ¡Izquierda! ¡Esta es la izquierda! ¡Derecha! ¡Esta es la derecha! ¡Guau! ¿Conoces la izquierda y derecha? ¡Aprendamos la izquierda y derecha! ¡Izquierda! ¡Esta es la izquierda! ¡Derecha! ¡Esta es la derecha! ¡Guau! Soy un carro policía. ¡Wiu! ¡Wiu! ¿En qué dirección vamos a ir? ¡Izquierda! ¡Esta es la izquierda! ¡Derecha! ¡Esta es la derecha! ¡Guau! Las ruedas del autobús ¡Girando van! ¡Girando van! ¡Girando van! Las ruedas del autobús ¡Girando van! ¡Por la ciudad! ¡Mira! ¡Está lloviendo! ¡Guau! ¡Está lloviendo! Los limpia parabrisas del autobús van suiz Suiz, suiz, suiz Suiz, suiz, suiz Los limpia parabrisas del autobús van suiz Por la ciudad ¡Paro de llover! Ahora está nublado Las luces del autobús parpadean 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 Las luces del autobús parpadean Por la ciudad ¡El clima está soleado de nuevo! ¡Guau! Las ruedas del autobús ¡Girando van! ¡Girando van! ¡Girando van! ¡Girando van! Las ruedas del autobús ¡Girando van! ¡Por la ciudad! ¡Gracias Kinder! ¡Girando van! ¡Girando van! ¡Girando van! ¡Girando van! ¡Girando vieja hija hui ¡Pues no puedo perder! ¡¡Italia vamos! ¿Qué pasa con mis ruedas? ¡Ocurrió un accidente! ¡Todos los miembros del equipo ¡Adelante! El equipo de rescate entra en acción ¡En acción! El equipo de rescate entra en acción ¡En acción! Traca, traca, llantas rotas Triqui, trac, y arregla Horao grande y fuerte camión ¡Oh, sí! ¿Eh? ¡Oh, no! El equipo de rescate entra en acción ¡En acción! El equipo de rescate entra en acción ¡En acción! Traca, traca, llantas rotas Triqui, trac, y arregla Horao grande y fuerte camión ¡Oh, sí! El equipo de rescate entra en acción ¡En acción! El equipo de rescate entra en acción ¡En acción! Run, run, autos rotos A cargarlos uno a uno ¡Grande y fuerte camión! ¡Oh, sí! Ahora volvamos al centro de rescate ¡Muy bien, todos, sujétense! ¡Ja, ja, ja, ja! El camión de rescate entra en acción ¡En acción! El camión de rescate entra en acción ¡En acción! Cuando ayuda necesites Llama al camión de rescate ¡Oh, grande y fuerte camión! ¡Oh, sí! Todos, salgan del auto lentamente, por favor ¡Gracias, camión de rescate! Una llamada llegó Alice es tu misión Haz lo que diga el color ¡Ambulancia, Alice! El semáforo encendió Rojo es su color Se dan paso, por favor A la ambulancia, Alice ¡Hubo un accidente aquí! ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda, por favor! Una llamada llegó Alice es tu misión Haz lo que diga el color ¡Ambulancia, Alice! Amigos ceritos son Hay que llevárselos Ya no se preocupen más Los auxiliarán Hay que ir al hospital ¡Run, run, run, run! ¡Rápido! Haz lo que diga el color ¡Ambulancia, Alice! El semáforo encendió Rojo es su color Se dan paso, por favor A la ambulancia, Alice La misión está completa Somos el equipo de rescate de la ciudad Tallo al rescate Tallo al rescate va ¡Wii, wii, wuu! ¡Wii, wii, wuu! Romy al rescate va ¡Wii, uu, wii, uu! Gani al rescate va ¡Superpoder! Brum, brum, brum Lani al rescate va Salvará la ciudad Tallo al rescate va ¡Wii, wii, wuu! Tallo al rescate va ¡Wii, wii, wuu! ¡Wii, wii, wii, uu! Tallo al rescate va ¡Wii, wii, 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 wuu! Gani al rescate va ¡Superpoder! Brum, brum, brum Lani al rescate va ¡Salvará la ciudad! Tallo al rescate te salvará ¡Pip, pip, 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 pip! Romy al rescate te salvará ¡Zoom, zoom, zoom, zoom! Gani al rescate te salvará ¡Superpoder! ¡1, 2, 1, 2! Lani al rescate te salvará ¡Salvará la ciudad! Equipo de rescate salva la ciudad Gracias a su valor Equipo de rescate salva la ciudad Muy valientes son Este es el centro de auxilio El entrenamiento del equipo de rescate va a empezar ¿Todos listos? Equipo de rescate, Tallo, ¡vamos! ¡Bum! El camión de bomberos llegó ¡Bum! Run, run y rojo es su color El agua lanzó y el fuego apagó Un camión con un gran valor ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Bum, bum, 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 bum! El carro policial llegó ¡Bum! Run, run y azul es su color Detiene el crimen y atrapa al ladrón Es un carro con un gran valor ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Bum, bum, 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 bum! La ambulancia ya llegó Rum, rum, rum y es la mejor Está aquí para salvar a la ciudad Es una ambulancia muy audaz El rescate está aquí Un pequeño autobús entre todos habló Ten vueltas, ten vueltas Así que se dieron vueltas y uno se cayó Nueve Un pequeño autobús entre todos habló Ten vueltas, ten vueltas Así que se dieron vueltas y uno se cayó Ocho Un pequeño autobús entre todos habló Ten vueltas, ten vueltas Así que se dieron vueltas y uno se cayó Siete Un vehículo de carga entre todos habló Ten vueltas, ten vueltas Así que se dieron vueltas y uno se cayó Seis Un vehículo de carga entre todos habló Ten vueltas Ten vueltas Así que se dieron vueltas y uno se cayó Cinco Un vehículo de carga entre todos habló Ten vueltas, ten vueltas Así que se dieron vueltas y uno se cayó Cuatro Del equipo de rescate de pronto uno habló Ten vueltas, ten vueltas Así que se dieron vueltas y uno se cayó Uno Tres Del equipo de rescate de pronto uno habló Ten vueltas, ten vueltas Así que se dieron vueltas y uno se cayó Del equipo de rescate de pronto uno habló Ten vueltas, ten vueltas Así que se dieron vueltas y uno se cayó Uno Uno Muchos, muchos carros hay que remolcar Sube al camión, sube al camión Carros dañados que hay que recoger ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! Rescataremos a los animales No hay problema que nos detendrá Rescataremos a los animales El equipo de rescate está aquí El cachorro en riesgo está Riesgo está, riesgo está El cachorro en riesgo está Que alguien lo salve Al cachorro hay que salvar Lento y con precaución Lento y con precaución Vengan equipo de rescate animal La vaquita en riesgo está Riesgo está, riesgo está La vaquita en riesgo está Que alguien la salve A la vaquita hay que salvar Lento y con precaución Vengan equipo de rescate animal Rescataremos a los animales No hay problema que nos detendrá Rescataremos a los animales El equipo de rescate está aquí La oveja en riesgo está Riesgo está, riesgo está La oveja en riesgo está Que alguien la salve A la oveja hay que salvar Lento y con precaución Vengan equipo de rescate animal El elefante en riesgo está Riesgo está, riesgo está El elefante en riesgo está Que alguien lo salve Al elefante hay que salvar Lento y con precaución Vengan equipo de rescate animal ¡Cuántas donas hay aquí! ¡Oh no! ¡Es el ladrón de mona! ¿Ladrón? ¡Vamos! El carro policial va corriendo Corre muy veloz para atrapar al ladrón Una dona amarilla cae rodando Boing, boing, boing La policía está aquí No te preocupes, salvaré a los demás Policía tallo ¡Vamos, veña, atrapa al ladrón! ¡Policía tallo! ¡Go, go, go! El carro policial va corriendo Corre muy veloz para atrapar al ladrón Una dona roja cae rodando Boing, boing, boing La policía está aquí ¡Detente ahí! Policía tallo ¡Vamos, veña, atrapa al ladrón! Policía tallo El carro policial va corriendo Corre muy veloz para atrapar al ladrón Una dona verde cae rodando Boing, boing, boing La policía está aquí ¡El ladrón se fue por ahí! ¡Tayo, yo vigilo el frente! ¡Hazte cargo de atrás! ¡Entendido! Policía tallo ¡Vamos, veña, atrapa al ladrón! Policía tallo ¡Go, go, go! No te muevas, salto ahí Atrapemos al ladrón No te muevas, tenemos al ladrón ¡Somos los mejores policías! ¡Somos las donas! ¡Yay! ¡Equipo de autos de carga! ¡Vamos, vamos, auto de carga soy! ¡Donde vayamos, el paso se abrirá! ¡Yendo muy veloz y ayudando al prójimo Salvar la tierra, salvar a la ciudad ¡Iremos allá! ¡Donde nos vayan a llamar! ¡Reconstruiremos las ruinas de la ciudad! ¡Los autos de carga lo harán! ¡Un gran equipo! ¡Billy Spark! ¡Billy Spark! ¡Billy Spark! ¡Poco Arms! ¡Poco Arms! ¡Max Fire! ¡Max Fire! ¡Max Fire! ¡Y Chris Spinn! ¡Chris Spinn! ¡Chris Spinn! ¡Jaya, jaya! ¡Jaya, jaya! ¡Jaya, jaya! ¡Un dos, un dos! ¡Un dos, un dos! ¡Somos los autos de carga que los salvará! ¡Oh, sí! ¡Vamos, vamos, autos de carga soy! A los villanos, los vamos a atrapar Con nuestra fuerza, nunca nos vencerán Salvar la tierra, salvar a la ciudad Iremos allá, donde nos vayan a llamar Reconstruiremos las ruinas de la ciudad ¡Los autos de carga lo harán! ¡Un gran equipo! ¡Billy Spark! ¡Billy Spark! ¡Poco Arms! ¡Poco Arms! ¡Max Fire! ¡Max Fire! ¡Y Chris Spinn! ¡Chris Spinn! ¡Jaya, jaya! ¡Jaya, jaya! ¡Un dos, un dos! ¡Un dos, un dos! ¡Somos los autos de carga que los salvará! ¡Oh, sí! ¡Vamos, vamos! ¡Auto de carga soy! ¡Protegeremos nuestra amada ciudad! ¡Adiúdenme! ¿Qué? ¡Alguien está en peligro! Estamos para ayudar a los necesitados ¡Héroes al rescate! ¡Vamos! ¡Alguien dentro del humo nos llama! ¡Ayuda! ¡No te muevas! ¡Voy en camino! ¡No nos da miedo cuando tenemos que ayudar! ¡Vamos a donde sea! ¡Sí! ¡Alguien hay que salvar! ¡Salvamos, Tracy! ¡Voy donde sea que hay incendios! ¡Yo soy Frank! ¡Sí! ¡Frank! Apago los incendios con mi chorro ¡Camión de bomberos! ¡Sí! ¡Alguien llama en la oscuridad de la noche! ¡Ayuda! ¡No te muevas! ¡Voy en camino! ¡No nos da miedo cuando tenemos que ayudar! ¡Vamos a donde sea así! ¡Alguien hay que salvar! ¡Uno, dos, tres, sí! ¡Ya me encargo de salvar vida! ¡Yo soy Alice! ¡Alice! ¡Voy rápido con mi sirena! ¡Soy una ambulancia! ¡Sí! ¡Alguien llama desde una peligrosa escena! ¡Ayuda! ¡No te muevas! ¡Voy en camino! ¡No nos da miedo cuando tenemos que ayudar! ¡Vamos a donde sea así! ¡Alguien hay que salvar! ¡Uno, dos, tres, sí! ¡Voy a atrapar a los criminales! ¡Yo soy Fatsy! ¡Fat! ¡Te tengo más a la tercera! ¡Yo soy el carro policía! ¡Nosotros te vamos a rescatar! ¡A rescatar! ¡Somos los héroes al rescate! ¡Carros valientes! ¡Sí! ¡Héroes al rescate! ¡Listos, listos! ¡Tallo el rescate! ¡Vamos! Yo soy el carro policía que protege la ciudad ¡Vamos! ¡Hay que correr! ¡Wiu, wiu, es mi sirena! ¡Vamos, vamos! ¡Ve! ¡Vale a rescate! ¡Tallo! ¡Corre, corre! ¡Si me llamas! ¡Salgo rápido a ayudar! ¡Deténganse! ¡Deténganse! Yo soy el carro policía que protege la ciudad ¡Vamos! ¡Hay que correr! ¡Wiu, wiu, wiu, es mi sirena! ¡Vamos, vamos! ¡Ve! ¡Vale a rescate! ¡Tallo! ¡Corre, corre! ¡Si me llamas! ¡Salgo rápido a ayudar! Yo soy el carro policía que protege la ciudad ¡El mejor! ¡Vamos! ¡Hay que correr! ¡Wiu, wiu, es mi sirena! ¡Vamos! ¡Somos el mejor equipo de rescate! ¡Vamos! ¡Billy, Billy, Poco! ¡Billy, Poco! ¡Yeah! ¡Billy, Billy, Poco! ¡Billy, Poco! ¡Max, Chris! ¡Billy, Billy, Poco! ¡Billy, Poco! ¡Yeah! ¡Billy, Billy, Poco! ¡Billy, Poco! ¡Max, Chris! ¡Pesado uno! ¡Mi nombre es Billy! ¡Dime qué hacer! ¡Lo empujaré todo! ¡Una cuchilla ancha y ruedas duras! ¡Billy, Billy, Pily! ¡Súper fuerte, Billy! ¡Pesados dos, dos, dos! ¡Mi nombre es Poco! ¡Dime qué hacer! ¡Lo organizaré! ¡No tengo miedo de ni un obstáculo! ¡Poco, Poco! ¡Súper genial, Poco! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Confía en nosotros! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Adelante! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Potencia fluyendo! ¡Con más arriba vamos! ¡Hey! Billy, 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 Poco Billy, Poco ¡Yeah! Billy, Billy, Poco Billy, Poco ¡Max, Chris! Billy, Billy, Poco Billy, Poco ¡Yeah! Billy, Billy, Poco Billy, Poco ¡Max, Chris! ¡Pesa dos, tres, tres! ¡Mi nombre es Max! ¡Dime qué hacer! ¡Lo llevaré todo! ¡Nada en este mundo es muy pesado! ¡Oh, Max, Max! ¡Confiable Max! ¡Pesa dos, cuatro! ¡Mi nombre es Chris! ¡Dime qué hacer! ¡Te protegeré! ¡Puedo vencer cualquier problema! ¡Chris, Chris! ¡Increíble Chris! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Confía en nosotros! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Adelante! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Potencia fluyendo! ¡Con más arriba vamos! ¡Hey! ¡Soy pesado! ¡Somos pesados! ¡Soy pesado! ¡Somos pesados! Billy, Billy, Poco Billy, Poco Billy, Billy, Poco Billy, Poco Max, Chris Billy, Billy, Poco Billy, Poco Billy, Billy, Poco Billy, Poco Max, Chris. Chumbalaka, 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 chumbalaka. Cuando veo el reloj y marca dos, poco me está siguiendo. Chumbalaka, 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 chumbalaka. Cuando veo el reloj y marca tres, Max me está siguiendo. Chumbalaka, 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 chumbalaka. Cuando veo el reloj y marca cuatro, Chris me está siguiendo. Chumbalaka, 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 chumbalaka. Chicos, no tengan miedo. ¿Qué? Son amigos camiones pesados. Chumbalaka, 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 chumbalaka. Toc, dulce o truco. ¿Quién eres tú? Soy un fantasma, pesado fantasma. Toc, toc, dulce o truco. ¿Quién eres tú? Soy un fantasma, Billy el fantasma. Hola chicos, soy Billy el fantasma. Toc, toc, dulce o truco. ¿Quién eres tú? Soy un esqueleto, pesado esqueleto. Toc, toc, dulce o truco. ¿Quién eres tú? Soy un esqueleto, pesado esqueleto. Hola chicos, soy un esqueleto pesado. Toc, toc, dulce o truco. ¿Quién eres tú? Soy un monstruo, grande monstruo. Toc, toc, dulce o truco. ¿Quién eres tú? Soy un monstruo, grande monstruo. Hola chicos, soy un monstruo grande. ¡Es un monstruo! Toc, toc, dulce o truco. ¿Quién eres tú? Soy una calabaza, pesada calabaza. Toc, toc, dulce o truco. ¿Quién eres tú? Soy una calabaza, pesada calabaza. ¡Cantemos más fuerte juntos! ¡Sí! Toc, toc, dulce o truco. ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! Toc, toc, dulce o truco. ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween!